Muy buenos días queridos niños de la institución educativa 168 Angelitos de Jesús. Empezamos una nueva mañana, así es. Hoy estamos miércoles 22 de septiembre y la actividad de hoy es Exploro y descubro lo que hay en mi calle, barrio y comunidad. Buenos días, ¿cómo están niños y niñas del aula Mistal? Les saluda su Miss Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo han amanecido el día de hoy? Con muchas energías y con ganas de seguir aprendiendo. ¡Qué bien! Entonces vamos a buscar nuestro lugar de trabajo en casita y junto con nuestro adulto cuidador vamos a observar esta actividad. Bien mis niños, entonces todos muy cómodos. Entonces vamos a descubrir qué actividad realizaremos el día de hoy. Nosotros en la actividad anterior hemos realizado un recorrido por alrededores de nuestra comunidad. Sí, entonces ustedes han observado las calles, los parques y han registrado a través de un dibujo lo que observaron en su recorrido por su comunidad. Entonces mis niños y niñas, el día de hoy vamos a realizar la actividad y ahora exploro y descubro lo que hay en mi calle, barrio o comunidad. Y para eso vamos a mencionar el propósito del día de hoy. Propósito, explora su entorno cercano recogiendo información sobre cómo está cuidando el lugar donde vive. Entonces mis niños y niñas, cuando ustedes dieron su recorrido por su comunidad, ¿qué es lo que más les gustó observar? ¿Fue lo que esperabas ver o no? ¿Cómo estaban los parques, las calles, las plantas? ¿Cómo lo encontraste? ¿Las plantas estaban cuidadas o marchitas? ¿Cómo estaban las paredes de tu comunidad? Muy bien mis niños y niñas, a continuación les voy a presentar un video donde van a observar diferentes fotos de cómo está mi comunidad actualmente. Vamos a ver. En el recorrido que hice por mi comunidad, exploré y descubrí que las calles están un poco sucias. Aunque hay tachos de basura, pero la gente no sabe cuidar el lugar donde vive. Los vecinos dejan sueltos a sus animalitos y ellos hacen sus necesidades en las calles. No tienen cuidado ni higiene. Las plantas están secas y descuidadas. Y también hay algunas personas que botan desperdicios en las áreas verdes. Bien mis niños, entonces nosotros desde pequeños debemos de cuidar nuestro medio ambiente para que esté limpio y ordenado. Queremos un mundo sin contaminación, por eso debemos de cuidarla. Bien mis niñas y niñas, en el video les he mostrado cómo se encuentra la comunidad donde yo vivo. Antes de salir de mi casa, pensé encontrarla bien limpia y cuidada. Pero me he dado cuenta de que los parques están sucios, las plantas están marchitas, no las riegan, hay basura. Algunas paredes están pintadas. ¿Y quiénes descuidan nuestra comunidad? Son las personas, sí, que no tienen hábitos de higiene y de cuidado para mantener una comunidad limpia. Sí mis niños y niñas, por eso nosotros desde pequeños tenemos que tomar acciones para mantener limpia el lugar donde vivimos. ¿Y cuál será el reto del día de hoy? Reto, compara sus descubrimientos, registrado e ideas planteadas en busca de una solución al cuidado de su entorno. Entonces el día de hoy vamos a ser exploradores de nuestra comunidad. Vamos a registrar en este cuadro de doble entrada cómo están las paredes, las calles, los parques de nuestra comunidad. Vamos a dibujar antes de salir como creía yo encontrarla. Y después vamos a dibujar cómo están actualmente. Entonces mis niños y niñas, en este cuadro de doble entrada vamos a registrar lo que exploraste y descubriste cuando vistes tu recorrido por la comunidad. ¿Cómo imaginabas encontrarla? ¿Cómo imaginabas encontrar las paredes de tu vecindario, las calles y veredas, los parques? Si es que hay ruido en tu comunidad. Entonces vamos a registrar quizás en tu comunidad exista orden y limpieza. Bien, todas las personas que viven en este lugar son ordenadas y limpias y toman acciones para tener un ambiente sano. Muy bien. Ahora vamos a responder a las preguntas de la retroalimentación. ¿Qué hicimos el día de hoy? Realizamos la actividad Exploro y Descubro lo que hay en calle, barrio o comunidad. ¿Cómo lo hicimos? Hemos visto un video donde les mostré la comunidad donde vivo y hemos descubierto cómo se encuentra actualmente. ¿Para qué lo hicimos? Para explorar cómo se encuentra nuestro entorno cercano, el lugar donde vivimos. ¿Cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos muy contentos? ¿Por qué? Vamos a registrar y a dar ideas al cuidado de nuestro entorno. ¿Lograremos el reto? Claro que sí. Muy bien, mis niñas y niñas. Entonces, esperando las evidencias de cada uno de ustedes, me despido con un fuerte abrazo y una lluvia de bendiciones para cada uno de ustedes. ¡Cuídense mucho! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!